¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy en este vídeo vamos a realizar un dibujo sobre el personaje de Sonic de una forma muy fácil y sencilla. Empezaríamos realizándole en primer lugar esta curva, haríamos hasta aquí, por aquí haríamos así hasta arriba, volveríamos hasta por aquí, que le dibujaríamos la nariz, así, con esta bonita por aquí, y desde aquí hasta aquí. Le dibujaremos el primero de los ojos, que estará por aquí, así, y el segundo, que estaría por aquí. Le haríamos esta forma en el interior y lo rellenaríamos así. Ahora, dibujaremos la boca, empezaremos desde por aquí, haríamos así, hasta por aquí, haríamos esta pequeña línea así hacia arriba, y la boca aquí. Ahora le dibujaremos esta parte, de esta forma, así, y hasta aquí. En esta zona haríamos así, y ahora, desde aquí, haremos esta gran curva, hasta por aquí, haremos esta otra, esta otra que caería por aquí, esta otra hacia adentro, y por último, esta otra así. Le dibujaremos las orejas, le dibujaremos las orejas, haríamos la primera por aquí, con esta forma, y la segunda que estaría por encima de esta forma, que sería así, y así. En el interior, haríamos así, y lo uniríamos con otra cubita, y de esta forma tan fácil y tan sencilla, tendríamos hecho este dibujo de Sonic. Espero que os haya gustado, que os haya sido muy, muy fácil también de hacerle vosotros, y nos veríamos en mis próximos vídeos. Adiós.